Esta es nuestra línea de protección. Desarrollamos un producto que son camisetas, súper cómodas, súper lindas, y en contraste pues con sus tapabocas. Tenemos este diseño, que son labios, todo muy femenino, muy lindo, muy sport, para que las mujeres se sientan bellas en esta cuarentena y protegiéndose. Mi nombre es Jamie Mora, soy la representante de la empresa Divina. Divina es una empresa que lleva 15 años en el mercado haciendo jeans para dama, jeans levanta cola, y pues debido a la conyuntura hemos desarrollado un producto nuevo y hemos cambiado nuestra línea de negocio por la línea de antifluidos. Hemos desarrollado antifluidos con un poco de estilo, con color, con norma para mujer, y pues este es nuestro nuevo invento, nuestra nueva invención. Tenemos 25 empleos directos y generamos más o menos alrededor de 300 a 400 empleos indirectos. Sobre 20 días la tarde. Y Karen, ¿qué has hecho todo este tiempo en Parinda? Dos soberones y tapabocas. Ok, ¿usted no has parado de trabajar? Sí, sí. Tienes hijos, familia, ¿dónde vives? Sí, señor, yo vengo a San Recteo y tengo una niña de 4 años. ¿En qué te estás movilizando? En Transmilenio. ¿Y has bregado? Sí, un poquito. ¿Qué horario estás trabajando? De 10 a 7 de la noche. Después de desarmar un rompecabecete le empezamos a pegar las piedras a cada una de las superáreas, cada una de ellas hace un proceso y ahí empiezan a ensamblarse hasta llegar aquí a la parte final. Estamos haciendo las capotas, las niñas y capotas, y aparte la capota, unen los tres cortes. Entonces ella hace las capotas y nos unen los tres cortes de la espalda. Y entonces, ¿qué se hace delantero? Ella es como pasa, ya comienes el salón, un poco, aquí hacemos. Esto es lo que se hace aquí, ya está pespuntando. El pespunta hace este pespunte y él aquí ya pone y nos cierra toda esta parte lateral del oro. Esto es lo que se hace. Esta es la manga número 8. Une los cortes también y también es hacer el pespunte. Esto es lo que se hace, este es el filete. Ella filetea las torturas para que esto no se desfile. Las mangas, las cizas, las mangas, las cinturas, las laterales, todo lo que se hace. Y ahora ya han terminado. Jessica, la quinta parte, de mayerado, de, 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 terminado. Otro producto que es solo chaleco, también con protección, todos los zapadocas tienen filtro. Es un estilo pensado para las mujeres que nos queremos ver bien, bien vestidas, protegidas. Pues es una moda con estilo, pero protegidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!